No olvides que te dejamos debajo en la descripción los horarios adaptados a tu país de los vídeos que más te gustan de nuestro canal. Un buen truco es darle a la campanita pero no siempre funciona bien. Así que no dependas de YouTube sino mejor de tu memoria. Así podrás ser el primer comentario. ¡Gracias! Hemos abierto un nuevo canal que se llama La Cocina de Miroto y Blancana. En el que hacemos las recetas divertidas y sabrosas para los días de fiesta. Así que échale un vistazo y si te gusta te puedes suscribir. Subimos vídeos nuevos todos los sábados. Y si te suscribes a nuestros tres canales pertenecerás al Club de las Figuras. ¡Hola figuras! Soy Blancana del canal de Mirote Blancana y vamos a ver esta super casa. Bueno, si la oveja nos deja. Pues aquí estamos en nuestra super ciudad que ya tenemos bastante terminada. Esta es la casa de madera 1 y aquí podemos ver la comisaría de policía. Que la estemos terminando en directo. Que la terminaremos este domingo. Ya tenemos el hospital que también lo hemos terminado en directo. Y aquí podemos ver la mansión 1. Aquí al lado la vamos a construir. Aquí tengo la parcela ya llanada. Y la casa tiene 17 bloques de ancho. La queda a la calle. Y de fondo 22 de largo. Pues aquí es donde vamos a empezar a construir lo que es la piscina o pileta. La tengo señalada con una florecita rosa. ¿Cómo no puede ser de otra manera? La quitamos y ponemos aquí 7 losas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos y ponemos 8 más. En total tiene que ser 9. 1 con la primera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero aquí en esta 9 la vamos a sustituir. Porque aquí vamos a poner una pared. Entonces vamos a poner 7. 1, 2, 2 que sería esta. 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos y ponemos losas de cuarzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A la derecha aquí ahora. Como estamos en el 1-12 se puede ver totalmente cuáles son los materiales. Como por ejemplo la losa de cuarzo. Que es la que estamos utilizando ahora. Vamos a hacer la pileta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar en todo. Dentro de todo este perímetro. Vamos a quitar 3 bloques de profundidad. 1, 2 y 3. En todo el perímetro. Pues ya lo tenemos terminado. Así es el agujero de la pileta o piscina. Y aquí podemos ver que está lleno todo de ovejitas. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. El fondo lo vamos a poner así. Colgo en un bigón azul claro. Si no tienes este material. Por ejemplo, si no estás en el 1-12. O porque estás en Pokedicho. O lo que sea. En Playstation, por ejemplo. Puedes poner otro. Como por ejemplo. Puede ser también una lana. Así de este color. También puedes poner bloques de diamantes. En fin. Lo que tú quieras que sea de este color más o menos. Una vez que tengamos esto. Vamos a quitar también toda esta tierra. Que está por alrededor. Y la vamos a sustituir por bloques también así. Así de hormigón azul claro. Cuando llegue a estas esquinas no hace falta que las quite. Solo haría falta estas de aquí. Pues ya tenemos la piscina o pileta. Ahora vamos a continuar por aquí. Quitamos estos cuatro bloques. Uno, dos, tres y cuatro de césped. Y lo vamos a poner de hormigón blanco. Así. Así lo vemos. Y aquí vamos a poner cinco bloques también a continuación de hormigón blanco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a comenzar por lo que es la fachada. Entonces para comenzar por la fachada. Ponemos un, dos, tres y cuatro. Y giramos así. Para hacer el lintel. Lo llevamos por aquí. Así. Y dentro le vamos a poner madera de abeto. Escalera. Por supuesto. Perfecto. Así. Así. Uy, ¿qué pasa? Así. Así nos tiene que ir quedando. Y por aquí vamos a continuar la fachada con hormigón blanco. Y le vamos a poner cinco más en total. Esta que ya la teníamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y la vamos a subir hasta llegar hasta aquí. Hasta este punto justo. Y lo rellenamos. Cuando lleguemos aquí. En este de aquí no, sino en el segundo. Vamos a poner escaleras de cuarzo. Una, dos, tres y cuatro. Aquí también le vamos a poner hormigón. Hormigón blanco. Quitamos este ceste de aquí. Y seguimos poniéndole también hormigón blanco. Ahora vamos a hacer la pared esta de enfrente. Con madera de abeto ponemos uno, dos y tres. Y encima, así que es el dintel, vamos a poner así con hormigón. Para que quede justo aquí. Encima de la última que hicimos. A la derecha le ponemos madera de abeto también. Pero así también. Aquí arriba. Y dos puertas de madera de abeto. Una aquí y otra aquí. Y esta sería la entrada. Ahora vamos a hacer la fachada esta que está aquí. Pero la voy a hacer desde aquí. Así. Vamos a poner hormigón blanco. Así. A todo lo largo. Y en esta esquina subimos también cuatro. Y en esta de la derecha también. Por aquí. Lo vamos poniendo así. Para terminar el dintel. Este también lo vamos a rellenar. Porque aquí vamos a hacer una ventana. Acabo de cambiar los materiales. Y lo vamos a poner así. Así que tiene que quedar. Por este lado también. Bien. Así lo vemos. Esta fachada de aquí queda la piscina. Justo. Ay que se me ha olvidado llenarla. La voy a llenar ahora mismo. Ahora mismo la rellenamos. Pues ya está llena. Mira que bonita ha quedado llena. Ay le gustan a todos. Hasta aquí. A las ovejas. Bueno. Ya que estamos y hemos terminado aquí. También vamos a terminar lo que es la entrada. Y la vamos a poner con valla de madera de abeto. Así. La vamos poniendo. Menos la última que es donde pondremos el techo. Este techo que irá por aquí. A ver. Lo voy a señalar. Que también lo vamos a después. A rellenar luego. Y esta valla. También de abeto. Por esta parte. Hasta llegar arriba. Terminamos por fin. Esta fachada. Con madera de abeto. Tres. Tres. Aquí justo. Tres más. Así. Vamos a poner hormigón blanco. Hasta llegar aquí. Y después por arriba. Así. Y con panel de gris. Tintado gris. Ponemos esta ventana. Uy. Esas siempre son las que más me cuestan. Voy a lentita. Ja, ja, ja. Ay. Así. Perfecto. Pues así te tiene que quedar. Vamos para la siguiente que es muy... Pero que muy sencilla. Ponemos con hormigón blanco. Tres en total. Entonces. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y trece. Y la vamos a rellenar. Así. La vamos a subir. Hasta que. Pues ya la tenemos totalmente terminada. Y lo que vamos a hacer es continuar por esta pared de enfrente. Y ponemos entonces cinco bloques de hormigón blanco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Este por supuesto que no. Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Vamos a poner la ventana igual que la de enfrente. Uno. Dos. Y tres. Aquí. Perdón. Aquí. Uno. Dos. Y tres. De hormigón blanco. Miriam. Lo que es el tintel. Aquí. Así. Y con panel tintado de gris. Ponemos la ventana. Lo que es el cristal. Esta es lo que más me cuesta siempre. Ah. Bueno. Pues ya lo tenemos. Continuamos con otra pared. Con cinco bloques de hormigón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Así. Y lo vamos a subir. Hasta llegar. Hasta este punto de aquí. Hasta esta altura justo. La misma que teníamos antes. Ahora vamos a hacer la parte que es de piedra. Entonces. Ponemos aquí. Seis bloques de piedra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tiene que quedarte uno más. Que esta pared que está enfrente. La blanca. Uy. La oveja se está comiendo aquí las hierbitas. Bueno. Y con panel listado de gris. Así. Lo vamos a subir por este lado de aquí. Aquí vamos a poner también el resto con ladrillo de piedra. Así. Hasta llegar arriba del todo. La oveja creo que se va a quedar encerradita. Y ahora giramos y ponemos cinco más. Seis en total. Uno con el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y también lo subimos hasta arriba del todo. Hasta esta altura. Continuamos esta pared con hormigón blanco. Así. Hasta llegar hasta este punto. Justo hasta este punto de aquí. Para terminarlo. Y lo subimos totalmente con hormigón blanco. También hasta la última altura que hicimos antes. Pues ya la hemos terminado. Esta parte entera. Todo lo que es la planta baja. Y vamos a poner el suelo. El suelo lo vamos a rellenar completamente con hormigón blanco. Así. También puede ser cualquier otro material. El que tengas que sea blanco. Por ejemplo. Cuarzo. Lana. Arcilla. En fin. Lo que tú quieras. Venga. Déjame terminar. Bueno. Pues ya con el permiso de la ovejita. Lo hemos terminado. Y ahora vamos a hacer estas escaleras. Las escaleras y las paredes interiores. De la planta baja. Y aquí lo que vamos a hacer son las paredes interiores. Entonces. Con linterna del mar vamos a poner aquí dos. Una y dos. Y debajo puerta de madera de roble. Aquí. Ponemos aquí una pared también con ladrillo de piedra. Así agritado. Que da un efecto así de pizarrita. Y lo vamos a llevar también hasta arriba del todo. Pues ya la tenemos terminada. Y vamos a poner aquí escalera de madera de abeto. Una y dos. Continuamos. Por aquí subiendo. Y otra más. Aquí. Ay. Pero así. Así. Y con losa de madera de abeto subimos uno más. Justo de este del daño que está aquí. Entonces tendría que ser así. De acuerdo. Y este de aquí lo subimos uno más. Porque aquí es donde estaría el piso de la planta de arriba. Así. Vamos a continuar. Este lo vamos a cambiar por madera. Porque luego vamos a poner debajo un baño. Y es más importante ponerlo así. Y es mejor ponerlo así para luego cerrarlo. Y cristal pintado de gris lo vamos a poner también así. Para que se vea así como si fuera una grieta. Entre esta casa. Esta parte de la casa. Y esta otra. Bueno. Pues ya tenemos terminado esta parte. Y lo que vamos a hacer es poner hormigón blanco así. En todo el suelo. Lo vamos a poner en todos lados. Excepto en lo que es la escalera. Sería esta parte de aquí también. Toda esta parte. Y esto de aquí. Pues nada. Lo vamos poniendo. Ya lo tenemos terminado. Y así te tiene que quedar. Vamos a hacer ahora la fachada de la planta de arriba. Entonces ponemos hormigón aquí cuatro. Continuando esta columna de abajo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A su derecha también. Lo que hicimos antes. Igual que abajo. Pues le vamos a poner la misma ventana. Y esta de inter de aquí. Lo estamos poniendo. Ahí. Si puedo. Este. Este no. Muy bien. Y con madera de abeto. Tres. Y a su derecha también. Y dentro le vamos a poner cristal gris. Ya tenemos esta pared. Esta pared de aquí enfrente. La vamos a hacer igual que hicimos la de abajo. Es decir. Rellenarla completamente de hormigón. Hasta esta altura. Pues ya la tenemos totalmente terminada. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer. Es una ventana. Igual que hicimos abajo. Ponemos aquí. Tres bloques. Las continuamos. Otros tres bloques aquí. Con hormigón blanco. También vamos a continuar por esta parte. Y con panel pintado de gris. Hasta arriba del todo. El resto de esta pared. También lo vamos a hacer con hormigón blanco. Hasta arriba del todo. Continuamos con el cristal gris. También hasta arriba. Y cuando lleguemos a este punto. Justo encima vamos a ponerle dos ladrillos de piedra gritado. Uno y dos. Que es la altura que tendrá la parte esta del ladrillo. Continuamos esta pared. Hasta arriba del todo. Hasta aquí. Pues ya la tenemos totalmente terminada. Y ahora vamos a continuar por esta parte de aquí. Que también vamos a rellenarlo. Hasta llegar arriba del todo. Pero antes de seguir. Vamos a terminar la parte de esta. De aquí debajo de la escalera. Esta de aquí. Uy mira la oveja. Se ha quedado aquí. Antes de seguir vamos a continuar. Y entonces lo que vamos a hacer. Es terminar por aquí. Con madera de abeto. Y le vamos a poner aquí. Una puerta de madera de roble. Justo aquí. Y para que no se vea este hueco tan feo. Le vamos a poner también con madera de abeto aquí. Y otra madera de abeto aquí. Así. Vamos a ver si se ve como se vería por dentro. Este sería el baño. Vamos a poner otro aquí más. Para que se vea mejor. Y aquí vamos a poner justo. En este no. Aquí. Una ventana. La vamos a poner. Con... Con cristal negro. Así. Ay mira la oveja intentando entrar. No me lo puedo creer. Fuera, fuera, fuera abeja. Ay. Y esta pared también de aquí la vamos a terminar. Colocamos aquí tres. Una, dos y tres. Y la subimos hacia arriba. Dejamos aquí dos huecos. Dos. Y ponemos aquí otros dos más. Y para que quede bien. Ponemos aquí dos escaleras invertidas. Así y así. Que son de cuarzo. Este sería como un dintel. Para entrar en el salón. Pues vamos a seguir por arriba. Pues muy bien. Vamos a seguir por aquí. Y seguimos continuando con ladrillos de piedra agregado. Hasta llegar arriba del todo. Y aquí justo cuando se termina. Ponemos dos más. Una aquí. Y otra fila aquí. Hasta llegar hasta aquí. Pues muy bien. Ponemos aquí así. Voy a señalarlo. Y el resto va a ser de hormigón blanco. Ponemos aquí dos de hormigón blanco. Dos puertas de madera de acacia. Así. Otra más de hormigón blanco. Pero en total serían cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y estas dos que te quedan. Las vamos a poner de puerta de madera de acacia. Y el resto lo vamos a rellenar con hormigón blanco hasta aquí. Hasta arriba del todo. Pues ya lo tenemos terminado. Y así te tiene que quedar. Vamos a hacer lo que es la barandilla. La vamos a colocar por aquí. Por este borde. Todo el perímetro. ¡Ay! Está la oveja azul de mirote. ¡Ah, no, no! En blanca. Creía que era el azul que teníamos el otro día. ¡Ay, pues no! Me he equivocado. Pues ya la tenemos totalmente casi terminada la casa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un lucernario. A esta altura con cristal. Y le vamos a poner... ¡Ay, ay! Si no me caigo aquí. Todo relleno. Para que le den muchísima lua a lo que es las escaleras. ¡Es que no! Así. Pues muy bien. Continuamos poniéndole por aquí. Justo donde está este borde. Donde está la barandilla. Pero a esta altura, donde está el hormigón blanco. Ponemos así. Así lo vamos poniendo. Este perímetro. Justo donde está la barandilla. Y por aquí también. Aquí vamos a poner uno más. Aquí vamos a poner uno más. Ahora explicaré por qué. Porque esto lo vamos a dejar hueco. Y el otro lo vamos a rellenar. Y por aquí también. Vamos a hacer una especie de pérgola. Entonces, hay que poner ahora lleno totalmente de hormigón blanco lo que es este hueco. Y este de aquí también. Bueno, lo vamos a rellenar. Pues ya hemos terminado lo que es la casa. Le hemos puesto aquí ya el techo. Y lo que vamos a hacer es decorarla. Comencemos. Luego terminaremos la parte de fuera. ¡Ay! Mira. Mira que bien queda. Este lo va a hacer lo que es la entrada. Aquí vamos a poner lo que son las perchas con gancho de cuerda. Uno, dos y tres. Y aquí le vamos a poner un soporte de armadura. Y un peto así. Las botas de cuero. El casco de oro. Y aquí, así. Y unas grebas de diamante. Enfrente vamos a poner aquí. Así de purpur. Escalera de purpur. ¿Cómo queda, eh? Queda genial la entrada. Y un cuadro. ¡Ah! Malva. ¡Qué bien! Le pega un montón, eh. Dos antorchas para que le den un poquito de luz. Si nos hace falta. Así. Y dos macetas en el centro. Pero aquí y aquí. Le vamos a poner, por ejemplo, orquídea azul. Muy bien. Vamos a hacer lo que es el baño. El cuarto de baño. Un vátero excusado con escaleras de cuarzo. Y encima las trampillas de madera que se abre y se cierra perfectamente. La ducha la vamos a poner con panel tintado azul. Hasta arriba del todo. Y aquí también. Así. Y el grifo con un gancho de cuerda. Los lavabos con dos calderos. Dentro le ponemos agua. Dos ganchos de cuerda que serán los grifos. Y vamos a poner lo que son los espejos. Con una mesa de crafteo. Colocamos aquí dentro un estandarte blanco. Y alrededor. Tinte del color que queramos. Por ejemplo, hemos puesto cian. Creo que era. No. Así claro. Pues ya teníamos aquí lo que son los espejos. Le damos este. Y lo ponemos justo aquí. Y ya daría el pego de que son unos espejos. Ha quedado bien, ¿eh? Mira. Hemos aprovechado todo lo que es el bajo de la escalera. Vamos a hacer. Oye, la oveja que no se va, ¿eh? Nada. Que le ha cogido cariño a la casa. Fuera, oveja. Venga, que tengo que seguir. Vamos a ver por aquí. Vamos a seguir con la librería. Aquí. Así. Vamos a poner aquí tres más. Hasta arriba del todo. Aquí le vamos a poner la mesa de encantamientos. Cofre. Y aquí arriba del todo, caja de chuker blanca. Porque se pueden abrir y cerrar perfectamente. Pues vamos. Vamos a cerrar para que no se metan las ovejitas. Anda, la oveja está ahora en el salón. No me lo puedo creer. Bueno, pues vamos a decorar lo que es el salón. Vamos a poner aquí unas estanterías y muebles hasta aquí, hasta el final. Podemos poner aquí, por ejemplo, unas escaleras así invertidas, hasta arriba del todo. Con losas las ponemos así, así, hasta arriba, ¿ves? Parece una estantería. Aquí seguimos con madera de acacia. Aquí le vamos a poner también escalera, pero invertida para que no desparezca una mesita. Así, hasta aquí, justo enfrente de esta. Así. ¿Ve? Porque vamos a quitar mejor esta y vamos a poner una madera de acacia hasta arriba para terminarlo. Y así quedaría como una estantería para poder poner aquí, por ejemplo, un televisor. Vamos a poner así, un televisor con paneles tintados así, de negro, así. Y enfrente le vamos a poner un sofá con escalera de arenisca roja, así girada, en toda la pared. Bueno, la ojita parece que nos está espiando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Y aquí le vamos a poner una mesa, uno, dos y tres, con losas de madera de acacia. Vamos a poner una alfombrita aquí alrededor naranja para que quede más acogedor, esta no. Así, así queda mucho más acogedor y lo vamos a terminar decorando con marcos, así. Y dentro le vamos a poner objetos rojos, objetos naranjas, como por ejemplo un tulipán, un salmón cocinado, un champiñón, aquí una manzana, un pan, una tarta de calabaza. Y aquí enfrente vamos a hacer lo que es una pequeñita cocina. Ponemos aquí un caldero, un ancho de cuerda y un cubo de agua. Este sería lo que es el fregadero. Vamos a poner aquí los dos hornos, encima dos raíles propulsores, que serían la cocina vitrocerámica, por supuesto. Y arriba del todo le vamos a poner una campana extractora con escalero de ladrillo de piedra, una y dos. Un frigorífico con dos dispensadores, así y así. Le vamos a colocar un botón de piedra para que te lo dea automáticamente. Y dentro lo vamos a reñar, por ejemplo, con pollo. Le damos y te lo daría. A esta me la quedo. ¡Ay! Mira la abeja, no para. Bueno, vamos a poner aquí una mesa de crafteo, que siempre viene bien. Y encima un soporte para pociones, que sería como una cafetera. Pues vámonos para la parte de arriba, porque esta está completamente terminada. No sé si la ovejita nos seguirá o no. Veremos a ver. Ha quedado bien, ¿eh? Voy a poner por aquí una bandillita para que no caernos. Así. Y ya no nos caeríamos por lo menos por aquí. Vamos a decorar aquí, poniendo un cuadrito, pero así negro no. Así de rayitas. Y aquí vamos a poner otro. Vamos a ver cómo. Este no. Este, mira. Este que queda muy bien. Así, de estos colores. Y vamos a poner aquí, con cristal pintado azul, un armario de dos. Vamos a poner aquí una puerta que es cerrada y otra que estará abierta. Así le vamos a poner esta columna, esta que estaría abierta por aquí. Así, que de esa impresión. Y dentro le vamos a poner unas estanterías. Así, por ejemplo. Queda bien, ¿eh? Continuamos ahora por la cama. ¡Cambio de materiales! Voy a poner unas antorchitas para que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, una aquí y otra aquí. Una aquí y otra aquí. Y se ve mucho mejor. Vamos a hacer esta cama para que quede centrada. Para que quede centrada con respecto a esta que vamos a poner aquí. Así, una mesita. Así. Y entonces, para que quede centrada, que termine justo aquí. En esta que está aquí. Entonces, para ello ponemos dos maderas de acacia justo al lado. Así. Uy. Dos escaleras de esta manera. Y encima dos losas de madera de acacia. Una cama doble, así azul. Le vamos a poner para que parezca de matrimonio. Y terminamos decorando así con cuadro. Pero para que quede bien, le vamos a poner aquí una maderita. Y le vamos poniendo así. ¡Ah! Ya la tengo. Esta ha salido bien. Y otro aquí. Este de hielo. Perfecto. Pues ya tenemos esta parte decorada también. Vámonos afuera. Que vamos a poner aquí mismo. Con tolva. Una aquí. Y otra justo aquí debajo. Perfecto. Y le vamos a poner hojas de roble. Así parece unos maceteros. Aquí vamos a poner a la de izquierda. Una especie de parterre. Entonces lo vamos a llevar así. Hasta justo donde termina la piscina. Hasta justo aquí enfrente. Seguimos por aquí. Y lo vamos cerrando. Y tenía que comentar una cosita. Mientras voy poniendo las lilas. Porque resulta que la próxima casa. Como ya se ha cumplido el reto que hicimos. De la casa de madera 1. La que está ahí enfrente. Aquí la vemos. Mira que bonita quedó. Pues vamos a hacer una casa este mes. También de madera. Pero tenéis que botar ahí en la tarjeta. Que vamos a dejar. Y también en los comentarios. Tenéis que decir. Que casa preferís. Si queréis una casa moderna. Así. Con techo plano. O la que queréis tradicional. Con esta. Con techo inclinado. Así. ¿De acuerdo? Con que ustedes decidís. Que casa de madera hacemos este mes. Seguimos poniendo por aquí el lecho. Y aquí le vamos a poner tulipán blanco. Uy. En este no. Uy. En este no. Aquí. Ya está. Pues ya la vamos a terminando. Y vamos a poner una especie de entradita. Quitamos. Esta de aquí. Esta también la vamos a quitar. Esta también. Y esta. Y la vamos a poner así. Con hormigón blanco. Para que aparezca una especie de entrada. Bueno. Pues ya la tenemos totalmente terminada. Y la oveja sigue dentro. No me lo puedo creer. Venga. Para afuera. Pues nada. La dejo fuera. La dejo dentro. No quiere salir. Pues nada. Like. Suscríbete. Síguenos en las redes sociales. Conviértete en figura. Ya sabes que en el canal de Mirote Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Ya que sacamos vídeos diarios. Y los fines de semana directos. Y hoy te vamos a regalar hormigón blanco. Para que hagas esta casa. Ay que se lo llevo a la oveja. Adiós.